A ver, explíquenme esto. El líder minero Napoleón Gómez Urrutia sigue en Canadá. Bueno, allá vive desde 2006, porque aquí lo querían echar abajo, quién sabe, los intereses también ocultos que haya detrás de esto. Bueno, firmó legalmente contrato colectivo de trabajo con un aumento del 8% a salarios directos de los mineros, un 6% adicional y prestaciones. El aumento será retractivo al 1 de mayo de este año y contempla una ayuda de 16 mil pesos por una sola vez para cada uno de los trabajadores de la empresa en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El sindicato reconoce que el documento no está firmado por la Secretaría del Trabajo, como debe ser, pero pues ya ellos, estos grupos sindicales se han fortalecido mucho porque tienen trabajadores en diferentes partes. Sí, además son bastante fieles, entonces ha hecho lo imposible la Secretaría del Trabajo también por, mediante el artilugio este de negarles la toma de nota. Fíjate que la toma de nota se le puso así precisamente para dar la impresión de que no es una interferencia, sino que nada más recibimos la nota y bueno, acusamos recibo de que fulano es dirigente. Pero se ha venido usando precisamente en la forma en la forma en que más se temía, como un elemento de presión contra los sindicatos para que elijan a quien quiere el gobierno. Pero qué curioso, desde ese año que mencionamos, 2006, el sindicato minero tiene una dirigencia que actúa desde Vancouver, desde Vancouver, desde Vancouver, y Gómez Urrutia dirige la agrupación estando acusado de un desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero, del fideicomiso minero, que parece que ni siquiera lo empleó mal, sino que ahí está. Sí, eso es lo que ha dicho y eso es lo que afirman sus abogados, que el dinero no ha sido extraído de su… Pues eso es lo que dice. ¿Y qué le dice? Y entonces, ¿por qué cuando hace alguna aparición pública en restaurantes lo es? Mira, es el dueño de Pemex, de Petróleos Mexicanos, en un carro último modelo, vive en una casa hermosa, sus hijos y su familia están muy bien, a muy buen nivel. ¿Y si no la ganaste? ¿A poco también ganaba? Por favor. Si huyó y se está protegiendo, es por algo. ¿Y los dineros? Pues ahí están, sí, pero él es el que tiene la disponibilidad de este, ¿o no? Como para poder… Pero sus agremiados, los mineros agremiados, siguen sosteniéndolo y siguen reconociéndolo, por lo menos en una mayoría como dirigente. Claro. Porque si eso no fuera claro… Ese fue su pecado, romper el topes. Y los mineros que están en contra son una minoría y eso es lo que a él le da fuerza. Los trabajadores los ha beneficiado, o sea, charro y todo, pero al gobierno no le parece, porque es un mal ejemplo. Entonces se le busca cosas para… no les falta que encontrarle, ¿no? Pero se le buscan elementos para amenazarlo con la cárcel, hay órdenes de aprehensión, pues no puede vivir en México. Pero no se le tiene que buscar mucho. El hecho de que haya heredado el puesto sindicalmente de su padre y que te haya servido de tapadera y de cortina para que el que llegara no denunciara lo que pudiera haber sucedido en la administración de su padre, es un motivo más que suficiente para ponerle un signo de interrogación. Por supuesto, sí, era un charlazo, pero su pecado fue y dejar de obedecer las instrucciones de la Secretaría del Trabajo que le decía, este año solamente dales el 3%. Entonces, en una huelga que gana el 7%, entonces dice, no, vamos a quitarlo. Pero pues, esa es la historia. Sí, de acuerdísimo, pero esa es la historia y esa es la figura. Y suena muy bien, un hombre que rompe con el gobierno por beneficiar al trabajador suena muy bien. Pero, ¿qué había antes? ¿En qué posición estaba él? ¿Había amenaza de algo? ¿Había información? ¿Iba a haber cambio de secretario? Muchas cosas. Tú no eres así desprendido nada más porque… Y rompes con el gobierno. No. No, si no tienes un interés secundario en donde sabes que beneficiando a tus agremiados te van a apoyar y vas a sostener la lucha. Aquí hubo algo más. Gracias. Gracias.